Susana Zabaleta sorprendió a todo el foro del programa Hoy, al decir varias veces que odiaba a Julián Álvarez, pero no dijo la razón. La actriz y cantante dijo, Julián te odio, siempre te lo he dicho, te odio me caes pésimo y tú sabes por qué, ante la sorpresa de sus compañeros conductores, como el burro Van Ranking, Andrea Legarreta, Galilea Montijo y Lizardo. Susana continuó, te odio eres un asco, y tú bien que sabe por qué lo digo volvió a repetir, y lanzó hacia la cámara agua de una botella. No te olvides darle me gusta, comenta, comparte, suscríbete para más vídeos y gueme en mis redes sociales si deseas que te mandemos un saludo en las siguientes noticias comparte los vídeos y los cinco primeros saldrán en el próximo vídeo.